Desde mi niñez Me dedico a pescar Porque mi padre me llevaba desde muy pequeño a pescar Y entonces nació en mi el deseo de pescar Y para mi la pesca es un deleite Estar en el mar es algo espectacular Nosotros como pescadores disfrutamos del mejor pescado Antes de llevar el pescado a la mesa de otras personas Nosotros nos beneficiamos primeramente del primer pescado que sale Si es pelada, si es langostino Nosotros disfrutamos Para mi es un deleite pescar Muchas veces uno le va mal y dice No, no vuelvo a pescar Pero es mentira Porque si nosotros como pescadores dejamos de pescar Eso va a causar un problema en la comunidad Porque nosotros estamos acostumbrados a consumir mucho pescado Los nutrientes que tiene un pescado El pescado de nuestro mar Tumaco Es algo natural Algo impresionante Vigoroso Las personas que consumen mucho el pescado Se sienten con mucha fuerza Las mujeres piangüeras son unas berratas Porque el arte del manglar De sacar la concha a la piangua No es fácil Pero lo digo porque yo también un tiempo lo hice Y son unas mujeres hechas para adelante Porque en el manglar hay muchos peligros Tenemos la ostión Hay serpientes El agua y otros bichos Y estas mujeres Dejar a sus hijos Y irse al manglar Son unas berratas O sea, son mujeres valientes Que vale la pena resaltar el trabajo que ellas hacen Lo que más me gusta de mi oficio es Pues, ¿qué le puedo decir? Si hay tantas cosas bonitas Llegar a mi casa Despejada Y Bueno Es esto Sacar esto La piangua Lo que es la piangua Llevarla y que otras personas las consuman Alineador es una persona que alinea el pescado Lo arregla Que lo deja listo para la olla Alinear un pescado también es un arte ¿Sí? Porque no solamente agarrar un cuchillo, un machete Y escalar, alinear También debe saber ¿Sí? Y es importante Por ejemplo Si yo quiero mandarle un pescado A un hermano, primo Que tenga en la ciudad Y a veces no hay el tiempo de alinearlo Pero ellas Tienen la práctica O sea, tienen el saber Y ellas son unas mujeres también berracas ¿Sí? Son también mujeres que hay que resaltar El trabajo que ellas hacen Mi trabajo es alinear pescado Alinearlo para llevar el sustento a la casa Pues me siento orgullosa Porque con esto yo me distraigo Tengo 13 años de estar alineando pescado Aquí en la Plaza de Marisco Esto no estaba reconocido Pero gracias al ministerio Ya lo están reconociendo nacional y internacionalmente Y están valorando el trabajo Para que la gente no valore el trabajo Es importante porque nosotros le aportamos a las personas Para que se ahorren tiempo Lo mejor es que uno se siente bien aquí Y de esto uno vive Y sustenta a su familia Y sus hijos y todo ¿Qué le diría el mar? Le diría gracias Y también le diría Le pediría disculpas Por tanta contaminación que se le ha tirado Por eso nosotros a veces Hacemos actividades de limpieza en las playas Porque para nosotros el mar Es como la tierra Es muy importante Y hay que cuidarlo Porque si no cuidamos nuestro mar Entonces ¿Dónde vamos a sacar los peces? De las escamas del pescado Hacemos la gelatina Que es un colágeno La vitamina para los huesos Para todo Sacamos el viol Esto es de las vísceras Que es un fertilizante para las plantas Esto nació de una azoténica Que llegó aquí a la galería Y nos invitó Que ella quería hacer su test Y con nosotros Pero nosotros pues no sabíamos nada De qué íbamos a hacer Con el coproducto Que es la víscera Del pescado Lo que tiene adentro el pescado Entonces ya fuimos investigando Por el internet Y fuimos investigando Investigando y cosas Y ya ella nos enseñó Nos capacitó un año Y ahí aprendimos todo esto De ahí viene este proyecto Y con las vísceras Pues tenemos el proyecto De secarla y hacer harina Hacer aceite también Y también criar unas larvas Que son unos gusanos Que sirven para la gallina Me preguntan a qué se dedica Con gran orgullo Y de la frente en alto Digo soy pescador Porque sé el valor que tiene De ser un pescador Porque no solamente El ser pescador No solamente depende de mi familia Sino de otras personas Tumaco es sabor Muchas personas se han ido De Tumaco Buscando mejores futuros Pero Al estar allá Extrañan estar en Tumaco Tumaco es pasión Alegría Agacha en la rama De la poma rosa Agacha en la rama De la poma rosa Para darle a Tumaco La más dolorosa Tumaco quiere gozar Y con la pesca Lo va a lograr Tumaco quiere gozar Y con la pesca Lo va a lograr Toma, toma, toma Que te voy a dar Toma, toma, toma Que te voy a dar Esa agua bendita De este litoral Esa agua bendita De este litoral Tumaco quiere gozar Y con la pesca Lo va a lograr Tumaco quiere gozar Y con la pesca Lo va a lograr Y con la pesca Lo va a lograr Tumaco le do Y con la pesca